Todos dicen que ya soy vencido, porque vivo llorando por ti Que no más va a sufrir el nacido, y que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado, que ya todo lo mismo me da Que borrachos me miran de diario, que no sé a dónde mi vida va a acabar Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio, que es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo de en medio, aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me hagas pedazos, es mi lucha de hacerme volver Ya verás como caes en mis brazos, y al que hoy adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, venidos, vencido te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Yo estoy vencido, vencados te veré, y pase lo que pase tu cariño lograré Y ya está listo, vencido te veré, y pino pérez Que te alabar, poderá, vete a lavar, si no hay agua en el río, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, y si me ahogo, yo me ahoga tú. A la mar, fui por naranja, cosa que la mar no tiene, metí a la mano en el agua, la esperanza se mantiene, la esperanza se mantiene, la esperanza se mantiene. A la mar, fui por naranja, cosa que la mar no tiene, que te alabar, poderá, vete a lavar, si no hay agua en el río, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, Y si me ahogo, yo no te ahogas tú, el preso piensa en el robo, y el asesino en la muerte, el preso en la libertad, y yo morena en quererte. Y yo morena en quererte, y yo morena en quererte, el ladrón no sabe el robo, y el asesino en la muerte. Vete a la mar, vete a lavar, vete a lavar, si no hay agua en el río, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo, yo no te ahogas tú. Al púa, José Antonio Rodríguez Socorro. Amor mío, ven temprano, no venga fuera de hora, Vete a lavar, vete a lavar, vete a lavar. Si no hay agua en el río, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo, yo no te ahogas tú. Si tú crees que tiro por mí, ando tirando paredes, yo te quiero tanto a mí, como el viento a los papeles. 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 Hay dos parrandas aquí, hay un par de parrandas que son, una creo que está aquí de ingenio, la otra viene de fuera y ya la presentaremos luego cuando empiecen a tocar. Creo que va a ser buena la noche. Sí, además parece que van a subir las dos parrandas, una toca una canción y otra otra, creo que tiene montado ahí. Sí, sí, sí. Y más que parrandas, formazos burrias, que se juntan siete ocho de aquí, siete ocho de allí. Que eso es lo bueno, que eso es lo bueno para pasar la noche. No, pues es que eso es una noche parrandera. Exactamente. Cuando ya es otra cosa es un encuentro folclórico, un encuentro de música tradicional o algo de eso. Bueno, me enteré que usted hoy ha estado también de parrandes, usted es que no para, amigo Luis. Es que no se fue parado, oiga, para atrás ni para coger fuerza. Sí, también. Perdón, la universidad dice para tomar impulso. Ah, para tomar impulso. Sí, sí, aquí hay muchos, muchos muy bien hablados, ¿no? Para atrás ni para tomar impulso, en lo cual quiere decir que para atrás ni para coger fuerza. Es que la educación nuestra no llegó muy lejos. No, no, ha sido más bien de repujones. Ah, excelente. Por Luis, nada, a pasarlo bien. Ah, sí, digo que hoy estuve en la bodega que fuiste a grabar otro día, en la Guairo. La bodega Guairo, allí en Corralillo. Sí, sí. Y había un grupo de extranjeros y fuimos, a qué rato vamos a amenizar las fiestillas allí cuando vieron los extranjeros y tocó hoy. Y tocó hoy. Bueno, eso es como la ducha, ¿no? Sí, eso cuando le toca a uno le toca. Pues nada, Luis, a pasarlo bien, que para eso venimos. Oye, te das cuenta de que el único que viene vestido tradicional soy yo. Pero es que tú lo llevas en la sangre. No, no, es que me dieron una elegida y si vos vas vestido tradicional o de cura digo tradicional. Ah, no, no, vaya, no, no. De cura no peca, ¿eh? No, me dicen que diga a mí si yo ahí no me defiendo. Pues Luis, un abrazo. Lo propio, hombre. Y a disfrutar de esto. Y a disfrutar de esto. Y que te pase una buena noche aquí. Esperemos que sí, yo espero que me lo pase bien, ¿eh? Pues es la primera, ya por lo pronto ya se ve cervecilla, refresquillo y parece que se va ambientando, ¿eh? Bueno, aquí nada más que lo máximo que pueda haber alcohol es vino, ¿eh? ¿Vino? Sí, es vino de aquí, creo yo, ¿eh? Vino de aquí, pero si tiene chofe, porque si no, tampoco. No, no, yo, yo no, yo, la perrilla que yo tengo me lleva por bajar. Ah, entonces puedes tomarte un vinito. Bueno, no quiero decir, la perrilla que es pequeñita. Sí, la chiquita, la chiquitilla. Hombre, la de toda la vida, la chiquitilla. Pues nada, Luis, un abrazo. Lo propio, hombre. Pues nada, amigos, aquí seguimos a ver qué va a pasar esta noche aquí. Estamos en la incógnita, a ver, pero creo que va a ser una noche parrandera con los dos grupitos, según dice Luis. Ya, coño, que me he cogido viendo cerveza. Usted ve de cerveza, ve de vino. Y creo que aquí las dos parrandas se van a subir al escenario juntas, según ha comentado el amigo Luis. Vamos a ver, de una forma, como toquen lo mismo de Aquebaña Junta que separa. Un rebumbio. Un rebumbio. Un rebumbio. Un rebumbio. Un rebumbio. Nos vemos al final, amigos. Hasta luego. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que niña tan bonita! ¡Si me la diera su madre! ¡Si me la diera su madre! ¡Ay que noche tan oscura! ¡Ay que oscuridad tan grande! ¡Andrés Andrés! ¡g repasate el moco! ¡que se te sale, el agua por el calvorador! Andrés, Andrés, me pasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, me pasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, me pasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Ni te astiré, ni te ancojá, ni te haga de rogaré, que yo nunca he pretendido Y te astiré, ni te ancojá, ni te haga de rogaré Andrés, Andrés, me pasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, me pasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Y entonces cuando llega el árbitro al vestuario y dice Perdón, es delegado, ¿no? Sí, sí, sí Es que mire, es que acabo de ver que toda la afición que está ahí El que no tiene una pistola, tiene una escopeta que hay un recortado El que no tiene una soga Y entonces pues me preocupa Ah, no, no, tranquilo, 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 tranquilo Eso es que cuando termina el partido y ganamos Pegamos con la pistola, pam, 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 pam Y da, dispara y juega y tenderete Y si pierde, dice Nunca se ha dado el caso, es A prepárate ¡Gracias! 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 Ay, Bajamar, vivo el lecido ordeño, Dios me hizo en el peño, como feliz bendición. Ay, Bajamar, detrás de a nada te esconde, déjame besar a tu nombre, con mi sentida canción. Qué bonita es Bajamar, qué bonita es la talaya, para contemplar la playa, escuchando su cantar, y ver cómo muere el día, por el éjano horizonte, el sol que brilla hasta el monte. Ay, Bajamar, vivo el lecido ordeño, Dios me hizo en el peño, Cómo feliz bendición, ay, Bajamar, detrás de a nada te esconde, déjame besar a tu nombre, con mi sentida canción. Gracias. Gracias, pacientes culturistas. Preciosa interpretación, con la labor de todos ustedes, pero... Javier y yo de atrás no nos conocemos, pero sí de hace tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer unas polquitas, a ver... Aquí tenemos uno que está aprendiendo a improvisar. A ver, a ver, a ver por dónde sale el muchacho. Cuando yo la ve y vení, con el sombrerillo baño, yo dije pa' mi hija adentro, a esta le pesa el sombrero. Que si a ella le pesa el sombrero, algo que allí descubrí, a esa bulla ya le vas a ver, está igual que a ti. Primo Juan, prima María, y también prima Manuela, la bala de la cachimba, la jacen de Barimedia. Que ya vieron que el que cantó, mostró una tonada nueva, y Miguel el palmerito cantaba desde la cueva. Que más quisiera ser en botella, que me llenaran de vino, que tener que estar cantando con semejante cochino. Mándale, mándale. Que él si fuera una botella, eso sería un delito, pues el líquido de este sería solo de un chupito. Que ya mi suegra se cayó de los altos de una iglesia, no le pasó nada las patas porque cayó de cabeza. Él ha nombrado a la suegra, la que quiere en el infierno, si se llega a caer, él se clama allí con los cuernos. Un curá se agachó en la puerta de un convento y un peón de Lópezal le cargó un saco cemento. Eso sí que no es verdad, mejor no digas mi bu, porque se sacó pesaba y van a igual que tú. A fuerte aventura fui, a beber leche de oveja, un palo me dio una vieja y hasta las estrellas vi. Que fuerte aventura fue, para ver lo que implogara aquello, y se le quedó a Miguel esa cara de camello. Yo sabía que llegaba y es que esto no se escapa, este viene de la mar, porque fue a poder. Que más quisiera ser gallina, y que tú fueras mi granjero, para que todos los días, José María, me recogiera los huevos. Tú no eres la gallina, para que con ese rollo, porque aquí al lado del gallo solamente eres un pollo. Ella lo dijo ya San Pedro, lo consiguió San Alejo, la mujer cuando más chica, más grande tiene el tobote. El sudán como la uva, ni árbol como el madroño, ni estropajo para la cuca, como los pelos de él. Y eso se está llorando ya, a perder de una manera, que es mejor que ya paguemos, que estamos jamás jorengo. Eso es verdad, no voy a llorar, ni tampoco se ganarían, para que se casen conmigo. Y eso es verdad, no voy a llorar, ni tampoco se ganarían, para que se casen conmigo. Que no eres la cabra más negra, que reluce en la manada, pero que boquita tienes, va a pegarme a un gran abrazo. Que te vayas colocado con esa dopla sencilla, y ahora sí que terminamos aquí en la pasadilla. ¡Gracias! 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 que empiezo. Bendita mi tierra, Guaché, bendita desde aquel día en que el sol besó tu frente y aprendí a cantar folía. Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra, Guaché, eres orgullo de España. Unir a la Gran Canaria con el nublo por bandera dorada, fuerte y dura y lanzalote costera la palpa, el palo, la verde el hierro, la alimentaria el teide, corte y fe bendita tierra, Canaria y por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra, Guaché, bendita mi tierra, Guaché, eres orgullo de España. ¡Gracias! ¡Gracias! La Fuerteventura, el alzano de costera, la palma gobera verde, el hierro la legendaria, el rey de Cortelife, bendita tierra canaria, bendita tierra canaria. ¡Venga esta palma! Yo miré a la hornera, a la calzabelera, dile a Perico donde me espera, sigue en Puerto Rico o en la Gomera, debajo de un rico cogiendo la breva. Sigue en Puerto Rico o en la Gomera, debajo de un rico cogiendo la breva. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Yo miré a la luna, me sido la cuna, yo miré a sol, risa de una cor. Yo miré a la Virgen en un corredor, haciendo la cama de nuestro señor. El gusto que daba parecía una flor, de las maravillas de la Concepción. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. ¡Bravo! Gracias. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y te antiré, ni te antiré, ni te ampujar, ni te haga que rogaré. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. En la publicidad de los programas Sobre todo en el programa que se ha lanzado a través de Facebook De Facebook de la Pasadilla Hay una ausencia que esta noche Tal vez muchos contaban con él Pero tengo que decir que esta noche no ha podido estar Maestro Florido Porque como esto era una colaboración que él nos hacía desde el año pasado también Eso lo pedí personalmente, un favor Él se prestó Pero llegó este fin de semana y le surgió un tema personal No puede estar aquí esta noche Así que le disculpo, disculpo su ausencia Pero no está porque no puede estar Porque él iba a venir de forma voluntaria No otra cosa, ¿vale? Lo cual se merece un gran aplauso Se lo agradezco igualmente porque él me lo dijo Cristian, no voy a poder estar arriba Porque me surgió esto No te preocupes, no te preocupes No pasa nada Ya el año pasado estuvo, colaboró con nosotros de forma altruista Este año lo iba a hacer otra vez igual De forma altruista que también nos está haciendo esta parranda que está aquí Como están viendo ustedes ¿Qué es altruista? Altruista y después te lo explico Eso lleva una capa de pintura Cristian, guarda un par de piña para nosotros Piña, piña, que le guarde piña Todavía quedan piñas asadas Como dice el dicho Piña asada Ya sabes Mira, a un amigo le dice a los 16 años Tu mujer grita mucho haciendo la moda Y dice, pues, lo hay con el bar Vamos a cambiar un poco de tercio ahora Con el permiso de todos ustedes Pero es que ya la sangre nos está pidiendo otra cosa Así que Vamos a cambiar Vamos a empezar ¡Vamos! 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 P 마�HAN ¡Vamos! ¡Vamos! Despiértala con una serenata Si según guía especial lle dermale flore No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de los placeres Consigue una pistola si es que quieres, o comprate una vaga si prefieres Y vuelves asesino de mujer Mátala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzura Contáguela de toda tu locura Mátala, con flores, con canciones, no le falle Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse los detalles Mátala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzura Contáguela de toda tu locura Mátala, con flores, con canciones, no le falle Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles Y el burro, tampoco Burro hay, Iván Burro hay, burro hay Burro hay, ya hay Ya hay, ya hay Ya hay Ya hay Yo le he hecho la mano hay A defiendete ahí Tenemos burro, Iván, tenemos burro, vale A defiendete, le mandale una pata para atrás Algo tenemos ahí Vamos Bueno, bueno, bueno Pues eso Trica y Traca Tartanero 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 Arre caballito, te falta poco Pues es verdad que había caballos aquí, ahora falta la lengua A ver, a ver, a ver Arre caballito Venga, agónio, parece que está preñado, ahora, ahora E te falta poco Preparando, por las patas, voy por fuera De botillo, bien tostado, queso tierno en catalán Un manón, de volador, un caldero carajaca Un caldero, de ayullando Cuatro cintos kilopapá Treque, 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 plata Treque, 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 plata Arre caballito Que te falta poco Ahí, se le da bien, se le da bien a la potra Arre caballito Que te falta poco Ay, mi madre va a tener que llevar una fregona para allí Hoy es lunes, hoy es lunes, llega el castro, llega el castro A la trompá, a la trompá A la pira voy de fiesta Un bochú, un bochú Con mucho tango, con mucho tango Y es piti, gris de vuelta De rinco, de rinco Arrean pa'l puerto Y pa'l barrio de viento Treque, 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 placa Treque, 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 la, la Arre caballito Arre caballito Que te falta poco Y apareció Apareció un burro enamorado por ahí No me digan que la ye buena se portó bien El burro se portó mejor que se supo mantener No te asombres si te digo lo que fuiste Muy grata con mi pobre corazón Porque el vuelo de los lindos ojos negros Alumbraron el camino de los lindos Y pensar que te adorabas ciegamente Te ha volado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y el beso de todos cayó de mí Amor de mis amores Amor de mis amores es la mía que brindiste Que lo puedo conformarte A que poderte contentar Y que le va a dar de mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores sin reglas de querer Amor de mis amores sin reglas sin reglas sin reglas Y la razón de decir que una mujer cambió mi suerte Segurarte de mí que nadie prueba a mi sufrir Y pensar que te adorabas ciegamente De algún lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y el beso de todos cayó de mí Amor de mis amores sin reglas sin reglas sin reglas sin reglas Y la razón de decir que una mujer cambió mi suerte Segurarte de mí que nadie prueba a mi sufrir Y pensar que te adorabas ciegamente Y al lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y el beso de todos cayó de mí Amor de mis amores sin reglas mía Que me insiste Que no puedo conformarte Sin poderte contentar A que me pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores sin reglas 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 sin reg ¡Gracias! Música A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene Metí a la mano en el agua, la esperanza se mantiene La esperanza se mantiene, la esperanza se mantiene A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene Yo te alabas, morena, me te alabas Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Y si me ahogo yo, no te ahogas tú El preso piensa en el robo y el asesino en la muerte El preso es la libertad y yo, morena, en quererte Y yo, morena, en quererte Y yo, morena, en quererte El ladrón no sabe el robo y el asesino en la muerte Vete a la mar, morena, vete a la mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Al púa, José Antonio Rodríguez Socorro Amor mío, ven temprano, no venga fuera de hora Vete a la mar, morena, vete a la mar Y la vecina de frente es algo murmuradora Es algo murmuradora, es algo murmuradora Amor mío, ven temprano, no venga fuera de hora Vete a la mar, morena, vete a la mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Si tú crees que yo por mí, ando tirando paredes Yo te quiero tanto a mí, como el viento a los papeles Como el viento a los papeles, como el viento a los papeles Si tú crees que yo por mí, ando tirando paredes Vete a la mar, morena, vete a la mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Vete a la mar Vete a la mar, morena, vete a la mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Vete a la mar, morena, vete a la mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Si no hay agua en el río, mirate al mar Yo no me tiro al mar, mirate tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Señor presidente, le voy a decir una cosa No haberme invitado, vos agárrame a ver este check Tener que llegar aquí con un soplete Bueno, este año pusimos la carpa esta Que la gente está más azocadita Se puede dormir ahí abajo Yo creo que sí No, para que se acueste Que la gente baile, que la gente baile Que la gente baile Bueno Cristina, se acabaron las piñas Bueno, pues como estamos de parranda También cabe irnos de belingo de vez en cuando Sin movernos de aquí Un, dos, tres De belingo nos vamos pa'l monte El pirata, el pirata De belingo nos vamos pa'l monte El pirata, el pirata El candelino pinto al semoje Que la ranca, que la ranca El candelino pinto al semoje Que la ranca, que la ranca Andalaria vino un día Una ingresa soñadora En el cielo quería Siempre asurria a todas horas Siempre a su día, a todas horas, que en el cielo quería La canaria vino un día, una inglesa soñadora Que en el cielo quería, siempre a su día, a todas horas De belito nos vamos al monte, de pirata, de pirata De chale y lo pinto a ese poche, que no arranca, que no arranca De chale y lo pinto a ese poche, que no arranca, que no arranca Si con un guanche fue a dar, dijo mi ojo, 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 ojo Fue de lo más natural, dejarse aquí el corazón Dejarse aquí el corazón, fue de lo más natural Vamos a ver De belito nos vamos al monte, de pirata, de pirata De belito nos vamos al monte, de pirata, de pirata De chale y lo pinto a ese poche, que no arranca, que no arranca De chale y lo pinto a ese poche, que no arranca, que no arranca Permítanme que me tome la libertad de agradecer a todas las casas comerciales Por ver ahora a alguien por aquí, a más de uno he visto Pero agradecer las casas comerciales, porque aunque ustedes, seguramente lo sabrán Pero aunque ustedes no lo crean Sacar adelante las fiestas de la pasadilla Siendo lo que son, y bastante son Lo que hemos hecho este año Nos ha costado muchísimos dolores de cabeza Me ha costado muchísimos días levantándome temprano Cuando yo también trabajo Y quitarle dedicación, en este caso, a mi mujer, a mi niño Que está por ahí, el matojo pelo ese que ven por ahí Y yo quedándome calvo ¿Eh? Y yo quedándome calvo, el chiquillo estoy con el matojo pelo Pues eso, que quiero agradecer sobre todo las casas comerciales Por la gran colaboración que han hecho con las fiestas de la pasadilla este año Al igual que el año pasado Porque sin ellos, sinceramente, cuesta muchísimo sacar la fiesta adelante Muchas gracias, eh, de verdad Sin el presidente, tampoco Sin el presidente de esta fiesta, tampoco se podría hacer la fiesta, eh ¡Vamos! 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 Esos celos me hacen daño, me enloquecen ¡Vamos! 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 Todos dicen que ya estoy vencido Porque vivo llorando por ti Que no más va a sufrir el nacido Y que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado Que ya todo lo mismo me da Que borrachos me miran de diario Que no sé a dónde mi vida va a acabar Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio Que es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo de en medio Aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me hagas pedazos En mi lucha de hacerle devolver Ya verás como caes en mis brazos Y al que adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré ¡Bimba! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando al final Por un momento, bueno, el día de hoy Porque mañana también tenemos muchas cosas Quiero recordarles que mañana La misa y procesión se hará a las 11 de la mañana Muy en contra de mis intenciones Se pasa la misa el sábado Lo normal es que se hiciera el domingo, ¿verdad? Pues se pasa el sábado ¿Por qué? Lo he explicado muchas veces Y no sé si alguien todavía no se ha enterado Pero es que el domingo es el día del Corpo Entonces, después de hablar con el cura El cura me dijo que no se podría hacer el domingo 18 O lo hacemos el domingo anterior o el domingo posterior O lo pasamos a sábado Mi idea, digo, bueno Pues lo hacemos dentro de la fiesta Y lo pasamos a sábado ¿Vale? Así que por eso se pasa ocasionalmente Y extraordinariamente La romería un sábado Esto ha conllevado muchos cambios En la fecha Pero también el cambio para poder Que la banda de música volviera Y al final, después de mucho hablar y tal Se consiguió Así que recuerden que mañana La misa y procesión a las 11 Y ahora vamos a hacer un tema La parranda, el rebotallo Va a ser un tema Y vamos a terminar con una isa parrandera De las dos agrupaciones juntas ¿Vale? Ah, vale ¿Por qué se cambia lo de la misa esa tú? Porque los pies también se compran Por decirlo no Pues no se puede ¿Vale? Vamos Cincuenta mil hijos de la madre patria Todos juntos se fueron a pelear Y se creían aquellos bafarrones Que México era fácil conquistar Si ellos tenían muchos caballos Los mexicanos tenemos muchos más No se lo tomen al pie de la ley Apágalo marino, apágalo Y ya no puedo vivir con tanta luz Porque me costó Los borrachos y en el cementerio Juega calmo Apágalo marino, apágalo Y ya no puedo vivir con tanta luz Los borrachos y en el cementerio Juega calmo A mí me gusta el pipi, pipi, pipi Juega a botar el pila, papapá Con el pipi, pipi, pipi Con el papapá Al que no le gusta el vino Es un animal, es un animal O no tiene un río Ya yo hice el testamento Me fui al notario y me gasté la tierra Y le dije Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto En mi testamento Que me anden a enterrar Que me anden a enterrar Tengo una bovega Al pie de una cuba Con un ramo de uvas En el paladar En el paladar Porque a mí me gusta el pipi, pipi, pipi Con el abogado Con el papapá Con el pipi, pipi, pipi Con el papapá Al que no le gusta el vino Es un animal, es un animal O no tiene un río Buena cerveza La que no vamos aquí Buena cerveza Saca en el nuevo barril Buena cerveza Que más se puede pedir Que me sirvan otra compa A beber y consumir Buena cerveza No se oye nada, nada La que no vamos aquí Buena cerveza Buena cerveza Buena cerveza ¡Más coño! ¡Más coño! ¡Más coño! ¡Más coño! Que me sirvan otra ronda Para beber y consumir A lo loco A lo loco Hay que ver cómo vive el culano A lo loco A lo loco No mata el dinero me gano A lo loco A lo loco Hay que ver cómo baila el baño A lo loco A lo loco A lo loco a lo loco se vive mejor, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Si fuera con otro, la seguiría era por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, si por tierra nunca en libertad. Si en caso yo muero en la guerra, y si me vuelvo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si yo de Lilita quisiera ser mi esposa, y si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda, para llevarla a la casa al cuartel. Apaga la luz, marido, apaga la luz, que ya no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio, huelan a luz. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Pepín. 1 de enero, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Pepín. A Patrona no creí, por una media, por una media, por una media, a Patrona no creí, por una media y por una cedilla. La chata mirihuela, hui, 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 mojo es tan prima, trico, trico, tri, mojo es tan prima. Lairó, 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 se pintan los colores, hui, 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 con gasolina, trico, trico, tri, con gasolina. Lairó, 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 lairó. ¿Dónde está la llave, lairó, 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 lairó. Mi familia, sí, señores, músicos de honores, tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambón, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el clarinete, 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 si toco el clar La gallina turuleta es un naso sin igual La gallina turuleta es un naso sin igual La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga diez ¿Dónde está la gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga diez No se les oye, no se les oye Ay, mamá, bandera tricolor, conciente estrella verde, conciente estrella verde. Ay, mamá, bandera tricolor, ay, 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 qué divertido, ay, 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 qué vacío. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Cuidado. Aquí los muchachos, nos despedimos por este año, en esta segunda edición de la Noche de Parranda de la Pasadilla. No sin antes, como decían antes, agradecerle a todas las casas comerciales. Por cierto, ese catering que tienen ustedes en la mesa, que están degustando, es de catering yanioma. Está en Telde y ha colaborado con nosotros también de una forma muy generosa, así que se lo agradezco también, ¿vale? Les dejamos, Parranda de los del Chiquero y el Rebotallo. Hasta mañana. Se dijo. Se dijo, se dijo. Esta noche, esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche. Vamos, vivite. ¡Pum! Aprovechen y ponganse a bailar, porque es la última ya. Los quiero ver bailando a todos. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, la parola del mar. Lindo tímple de mi diéla Y acá me gílto sonoro Lindo tímple de mi diéla Mi camellito sonoro Ven conmigo a la parranda Y nunca me deje solo Y nunca me deje solo Mi camellito sonoro A safra amarillo y arroz con colores Soy el hombre más ardido de los bárbaros 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 Pero para el mar es el marido Soy el hombre más ardido de los bárbaros Soy el hombre más ardido de los bárbaros Porque conmigo me han cometido Soy el hombre más ardido de los bárbaros Pero para el mar es el marido El hombre más ardido de los bárbaros Tiene que timbre un corazón Y un corazón de madre Tiene que timbre un corazón Tiene que timbre un corazón Un corazón de madera Y de el timbre al carnero Y como en la barrandera Y como en la barrandera Y un corazón de madera Tus ojos morena me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí ¡Vaya borcón el primero! ¡Siguiente! ¡Aunque el segundo va a acabar! ¡Vaya borcón el primero! Aunque el segundo va a faltar Porque el primero se lleva Las ilusiones de la vida Aunque el segundo va a faltar Porque 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 el segundo va a faltar